Hola, llevamos directo con las noticias y hoy lo tenemos que hacer desde el municipio de Framingham, Massachusetts. José, allí las autoridades están buscando a un sospechoso por supuestamente violar y secuestrar a dos mujeres en esa ciudad. Hay que subrayar para beneficio de la audiencia que estos crímenes ocurrieron en el 1989, pero hoy ha cambiado la historia. La tecnología nos proporciona más evidencias y gracias a ella hay una orden de arresto en contra de ese hombre. Muy bien, y gracias a eso, sabemos que su nombre es Stephen Paul Gill, actualmente tiene 71 años y podría estar en cualquier parte del país, y escuche, incluso en el extranjero. Si usted lo reconoce o si tiene información al respecto, le pedimos que contacte a las autoridades. Nuestra persona de París está siguiendo muy de cerca esta información y nos amplía a continuación. Marian Ryan, fiscal del distrito de Middlesex, pidió ayuda a la comunidad para dar con el paradero de Stephen Paul Gill, un hombre de 71 años a quien se le atribuyen varios crímenes en la década de los 80 y 90. El señor Gill está acusado de violación, secuestro y robo a mano armada. Dijo Ryan, detalló que las víctimas son dos mujeres de 18 y 29 años que trabajaban en una tienda en la ciudad de Framingham. Cuando este hombre entró y después de robar el dinero, las ultrajó y huyó. Han pasado 35 años de este crimen que ocurrió aquí en esta área, en la ciudad de Framingham, y aunque hoy todo luce diferente, las autoridades tienen suficientes evidencias que incriminan a este hombre. El jefe de la policía de Framingham, Lester Baker, apuntó que la tecnología les ayudó a descifrar el código de ADN e identificar el sospechoso, quien hoy es buscado en todo el territorio nacional. El servicio de alguaciles de todo el país anunció una recompensa de 5 mil dólares para quien proporciona información de este hombre, quien pudiera estar vinculado con otros crímenes en Boston. Mercedes París, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.